Hoy conocemos, por fin, tierra de cacao, eso, estendero del cacao Cacao, 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 es el cacao, verdad, me imagino, verdad, no sé, ese cacao, cacao, wow, qué lindo Ahí viene, ¿qué es eso, jefa? Cacao, 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 chocolate de cacao, de leche, 100% duro, ay, 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 mira, gracias, gracias Adelante, adelante, cacao, ay, 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 bienvenido, gracias Ven, 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 un chocolatico, que vamos a traer de una vez Ven, amor, un chocolatico Qué lindo, sabroso, mira esa, esta espinca de aquí en cacao Uy, ay, 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 cacao está buena, me gusta, me gusta Vamos a aprender cómo hacer cacao hasta el chocolate Bueno, jóvenes, mi nombre es Miguel Hernández y estaré con ustedes informándoles acerca del proceso que nosotros agotamos, acerca de las diferentes etapas por donde pasa el cacao para convertir esas almendras en una deliciosa barra de chocolate Pero acá, en nuestra primera estación, lo que vamos a abordar son los diferentes métodos que se implementan para poder reproducir las plántulas de cacao Hay que destacar de que el cacao se reproduce principalmente de dos formas Reproducción sexual o reproducción asexual Si gusta, puedo pasar acá adelante un poquito Entonces, cuando hago referencia a lo que es la reproducción sexual del cacao Estoy hablando de abrir la mazorca del cacao, extraer las almendras Pasarla por un proceso de frotación para que con esto se elimine parte de la baba blanca que técnicamente se conoce como musílago del cacao Posterior a eso, la debo colocar en una superficie como yute, la coche puma y la serrín de madera o algo que le proporcione cierto nivel de humedad para que en un lapso de 6 o 7 días, las almendras logren germinar Una almendra germinada ya me indica que la puedo pasar a una forma con vida Ahí acabamos de hacer la reproducción sexual, la reproducción tradicional o la reproducción por semillas que todos conocemos ¿Qué pasa? Que en un periodo de 3 meses, eso que yo acabo de hacer alcanzaría este tamaño Pero a mí como productor no me asegura que voy a tener un alto nivel de productividad ni tampoco me da la certeza de que voy a cosechar cacao de calidad Por lo tanto, si quiero asegurar mi cosecha, debo implementar el segundo método Este consiste en hacer una fina selección dentro de la finca evaluando buenas madres ¿Cuáles son las buenas madres? Son aquellas matas de cacao que producen cacao de calidad y tienen un alto nivel de productividad Su productividad en cuanto a mazorca anualmente oscila entre 110 a 120 mazorca Por lo tanto, de esas buenas madres yo les pongo un nombre, número o etiqueta de tal forma que sean identificables para que cuando estén en el proceso de reproducción les haga menos de ellas y cortara una vareta como esta Acá le estoy preparando Muy bien Y la que reproduce por semilla que hace tres meses solo de ella me interesa el tronco para que por acá pueda adquirir los nutrientes necesarios y así poderse desarrollar Hago una abertura central y la ramita que traje desde la finca la voy a colocar en la parte aérea Me debo asegurar de que estas dos partes se mantengan sujetas para que se produzca la fusión Por todas las razones le debo poner un plástico La parte aérea también se debe cubrir porque de esta manera evitamos la posibilidad de que la lluvia que cae afecte lo que acabo de hacer y justamente lo que acabo de hacer es lo que tengo acá con 10 meses de haberlo hecho Aquí ustedes pueden ver una de las principales ventajas que nos proporciona la reproducción asexual que es que reduce el tiempo para los primeros frutos Me explico Cuando hablamos de reproducción asexual o por injerto los primeros frutos del cacao estarían entre el año y medio y dos Sin embargo cuando hablamos de reproducción por semilla tendríamos que esperar dos años y medio o tres Acá estamos viendo un ejemplo miren ya estos son cojines florales que en unos cuatro meses y medio o cinco ya lo tenemos como mazorca Si tienen alguna pregunta ¿Se quedó claro? Bueno Entonces acá yo tengo otra planta de cacao que tiene aproximadamente dos años y medio y en varias ocasiones le hemos recolectado unas cuantas mazorcas de cacao fuere producida por injerto también Ya a partir de aquí nos trasladamos a la plantación a ver como el cacao se desarrolla en su estado natural Vamos a entrar a la finca ¡Ah! 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 Está grande, está muy grande. ¡Wooow! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Lo mucho! Amigo! Amigo! Todo cacao 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 power Power Hmm